¿Qué te ha pasado en la casa del Instituto? Y ya pues, ya el lunes, o sea, de jueves al lunes ya he estado aquí y nada, muy contenta porque no me lo esperaba y me gustaba, o sea, siempre había dicho que quería venir aquí. ¿Qué te ha pasado en la casa del Instituto? De 8 a 11 o así, lo entrenamos de 11 a 2, lo comemos, a otra vez del Instituto y a las 5 y media hasta las 9 pues otra vez. ¿Qué te ha pasado en la casa del Instituto? Pues justo el entrenamiento oficial del Mundial cayó en el día de mi cumpleaños y la verdad es que me fue muy bien y tuve muy buenas sensaciones y bueno, pues fue un buen regalo de cumpleaños ir al Mundial y justo celebrarlo. ¿Qué te ha pasado en la casa del Instituto? Pues a la Verte Mexicana es el primer año que voy y cuando me lo dijeron me puse muy contenta porque ya me han contado que es una competición divertida y que te lo pasas bien. Y bueno, como es la primera competición del año, pues intentar hacerlo lo mejor que pueda, intentar fallar lo menos posible. La verdad es que estoy muy contenta con mis entrenamientos y vamos mejorando cada día y yo pues satisfecha con el trabajo. El final europeo que es individual y hay menos plazos que en el año pasado y al Mundial de Betos que también es individual y consigue plazo para, sobre todo para estas dos competiciones.